La gente que lo siente de mi vida, la gente que lo siente de corazón Haciendo de líneas para la gente, todos a mí Que a todos los que cumplen, afroquen, no es probar, sonar o matar Y tenga presente, digo lo que tengo en mente Para la gente que lo siente de corazón Esto es un arte callejero, pensando en un rap muy bueno Con estilo, con talento, adquiriendo conocimiento En los cantos, en las rimas, en las línicas agresivas Que entran en su mente, porque esto es un rap potente Es un rap, el rap, el rap Es un rap, el rap, el rap Es un rap, el rap no para, el escalla El que para nada escalla, el que conecta pensamiento Con su debido movimiento Porque a él le dedico este momento Agradecimiento a esta mente progresiva Que me dio capacidad de ringerir la vida Con ese gran crecer, en los rimas, en el mar Sentir la necesidad de progresar Venir a visitar este lugar Enseñar salve este mar No se vaya a trabar Y todavía me queda mucho Por acá tu cuapuna Arroba, mejor enséñame O venís a bailar Para que así puedan brillar